El tema, ojalá que nunca los vaya a conseguir, el tema, los chepitos, los chepitos, los chepitos es el tema, arranca el sentido de manizales y esto dice así, un chepito me cobró una cantidad de dinero y al cobrarme me decía, sobe, sobe compañero, truco perdido. Ay, qué problema con los chepitos, siempre nos cogen en los acosos para cortar y para joder, ay, a todos los deudores morosos. Ay, todos esos deudores morosos, ay, con decilos yo me alegro, es que un chepito, ay, se distingue porque lleva su maletín negro. Y hago la foto yo de un chepito con esta cosa le he de decir, vestido negro y una portafolio para poderlo no consumir. Para poderlo no consumir, es que un chepito es muy sencillo, es que además se caracteriza, lleva un revólver en el bolsillo. Pero, ¿qué opina un ejecutivo por ahí pensando en la chicholina cuando aparezca, por Dios, un jefe ahí parado en su oficina? ¿Y qué opina usted de Ronald Reagan, ese tipo que allá gobierna, cuando llegué a un desigilio barco, podría cobrarle la deuda externa? Podría cobrarle la deuda externa, con esto digo sin egoísmo, pero le digo que ese chepito es mal llamado de imperialismo. En este caso de los chepitos, yo creo que aquí la gente me escucha, voy a mandárselo a Belisario, ese berrión no nos debe muchas. Pero se endeudan en los patrones en una forma central, para la día y a los chepitos de allá, cuantas rosas y además de secretaria. Eso es por culpa del centralismo, yo se lo digo ahora a mi paisano, porque ese coso de los chepitos, se lo inventaron los bogotanos. Se lo inventaron los bogotanos, eso no nace, yo aquí en Medellín, no es vino uno coger un rolo y ahí ponerle unos maletines. Y ahí ponerle unos maletines, aquí te conté este tigrecito, Julio Villate, está de negro, vino disfrazado de chepito. Pues los chepitos son reemplazados, en este mundo no es extraordinario, ya los chepitos son reemplazados, pues hoy en día es por los sicarios. Pues hoy en día es por los sicarios, me dejaste con la boca abierta, uno aguantáselo todo el día, ahí sentados en esa puerta. Ahí sentados pues a la puerta, como de esto le puedo decir, tengo tres letras que están vendidas, cuando pagaste vas a morir. Es que en el caso de los chepitos, yo quiero que ahora la gente vibre, chepitos necesitan medallos, pa' que le cobren los tiros libres. Eso lo dijeron al San Café, porque comía todos los tiros, pero ahí le pasa por ser de malas y por de malas y de enemigos. Yo decía que de los bogotanos esa razona y no te la quito, pues los bogotanos tienen eso de silencio y de uno a la chepito. Pero apenas a uno llega el chepito, como te digo lo he concebido, por ahí no paga usted esta deuda, le meto treinta de ejecutivos. Le meto treinta de ejecutivos, con estas troas yo me envejucos y otra cosa pa' distinguirlo, es que un chepito huele maluco. Si los chepitos huelen maluco, si con el chito que se destaca, pues un chepito es vestido negro y pura caspa ya en sus olapas. Es que un chepito, es que un chepito está mi hermanito, yo creo que es muy reconocido, porque de riondo huelen maluco, no tiene ni si no un vestido. Con un vestido para, se van a poner, la cosa que se decida, y si no paga todas las deudas, llegan demandas ejecutivas. Y aquí tiene nombre el corbatín, y una chepita no se va sola, fuera de eso, vestido negro, ni la chaqueta que tiene cola. Pues un chepito que está en Italia, tiene preciso su corbatín, llama a Turbay y poco le falta, pues tan solo es su maletín. Es que esos chepitos han servido solo para cobrar los dineros, porque ellos cobran millonarias, y cobran salario de un obrero. Gracias por ver el video.